Los 12 jugadores que le pegaban más duro al balón en la historia de la Liga MX Los golazos de Michael Arroyo son de otro mundo, no solo le pega durísimo, también con mucha colocación y efecto Ya fuera de penal, tiro libre o simplemente un cañonazo, Mickey Arroyo solo hacía golazos Este hombre tenía un cañón en sus piernas Ya fuera jugando para Cruz Azul, Toluca y Necaxa, Víctor Ruiz siempre se distinguió por anotar solo golazos Es de esos jugadores que si no anotan un golazo parece que no cuenta Anotó se encuentra 4 goles en su carrera y les aseguro que más de la mitad fueron de larga distancia y tiro libre Tremendo crack 10, Brian Lozano Uno de los que juegan en la actualidad en la Liga MX y que de plano es un mega crack al momento de los tiros de larga distancia Hasta lo nominaron al premio Puskas por el golazo que le hizo a la América Desde que llegó al fútbol mexicano se ha distinguido por ese cañón que tiene en la pierna izquierda Otro que anota puro golazo 9, Margarito González Algunos lo recordarán y otros tantos no Pero les aseguro que le pegaba al balón como si su vida dependiera de ello Un ídolo de los gallos blancos que sí o sí era el cobrador de tiros libres y de penales de Querétaro Cada vez que agarraba el balón era un terror para quien se ponía en la barrera y el portero 8, Héctor El Pite Altamirano De esos jugadores que cuando muchos éramos chavitos le queríamos pegar al balón como él en las retas Le pegaba tan duro al balón que hasta parecía que iba a reventar la red cuando anotaba sus golazos Lo recordamos mucho siendo jugador de Santos Laguna junto a Borghetti y el Pony Ruiz Y sus disparos que sacaba con su pierna derecha eran de otro nivel 7, Israel Castro Anotaba pocos goles pero muchos de los que llegó a ser fueron tiros de larga distancia Lo mejor de Castro es que además de pegarle fuerte y colocado Casi siempre lo hacía con la parte externa de su pie Además de por supuesto aquel golazo inolvidable en contra del Real Madrid en el Santiago Bernabéu Y por supuesto aquel que anotó con la selección contra Estados Unidos Par de golazos 6, André Pierre Guignac Otro de los futbolistas vigentes en el fútbol mexicano y que definitivamente ya es un histórico Nos ha reganado goles de todo tipo, tiro libre o de volea Pero de verdad siempre ha hecho tremendos golazos con la potencia que tiene en su pierna derecha Pasan los años y el francés sigue siendo uno de los mejores futbolistas que hay en la liga 5, Nacho Ambriz No solo es un muy buen entrenador de fútbol sino que cuando era futbolista profesional El cañón que tenían supiera impresionante Cuando fue jugador del Necaxa prácticamente todos los tiros libres eran cobrados por Nacho Ambriz Y era gol seguro Además de sus tiros de larga distancia increíbles Uno de los grandes cobradores de tiro libre en la historia del fútbol mexicano 4, Tuca Ferretti ¡Hambre! Lo del Tuca está a otro nivel de verdad El Tuca de donde fuera que le pegara lo hacía con una fuerza descomunal Que a veces ni siquiera la cámara era capaz de seguir cada trayazo del brasileño Y cómo olvidar aquel regaño cuando les estaba enseñando cómo hacer un buen disparo a los Tigres ¡Qué grande el Tuca! 3, Marcelino Bernal Tremendo cada disparo que hacía este jugador Cada disparo de Marcelino Bernal era gol seguro Impresionante la calidad con la que le pegaba Pero sobre todo la tremenda potencia en cada disparo Tremendo lo de Marcelino Bernal No se ha visto un jugador igual en México 2, Richard Sánchez Otro de los futbolistas que se encuentran activos en la liga MX Si no es golazo no es gol de Richard Sánchez Así de simple Pero aparte tiene un cañón con su pierna que hace imposible detener cualquier balón que dispara 1, Alberto García Aspe Tremendos golazos del Beto García Aspe Potencia, calidad, colocación De verdad el gran secretario general de la People's League lo tenía todo Puro golazo Quizá el jugador que más duro le ha pegado al balón en la historia de la liga MX Lo del Beto García Aspe era increíble gambeteros Lo del Beto García Aspe Gracias.